Bueno, a ver, Juan Pablo Pata Medina, el Caballo Suárez, hasta hace unas horas estábamos hablando de Balcedo, todos los días surge información nueva que podría complicarlo aún más. Estamos hablando de la lupa puesta sobre Víctor Santamaría en las últimas horas, un Moyano que tiene también el ojo puesto hoy por las declaraciones hechas por Bebote Álvarez respecto a los gastos de Independiente. ¿Qué pasa con los sindicalistas? Hay que limitarles el poder, poner un tope a su continuidad en el tiempo, se arraigan al sillón y no se van nunca más. ¿Se puede avanzar en función de esto? ¿O parece que están enquistados? ¿Es legitimarlos de repente? Decir, bueno, llegaron hasta acá y entonces tal vez esto genera una credibilidad mayor de la gente o de quienes supuestamente los votan para que los representen. Bien, invitamos la mañana de hoy a la diputada Soledad Carrizo. Ella ha presentado hace dos años ya un proyecto que va en vía de esto. Soledad, primero, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Has dicho en su momento que en realidad no tenía que ver la intención con restarle poder, sino con fortalecerlos de algún modo. Entiendo que esto tiene que ver con legitimarlos. Exactamente. La idea es, como bien lo dijiste, en el 2014, luego lo presentamos en el 2016 y vamos a seguir buscando los consensos para que se trate, porque lamentablemente no pudimos abrir ni siquiera el debate en la Comisión de Trabajo sobre este tema. Y la idea es establecer el límite de las elecciones indefinidas, estableciéndole un cuatro años de primer periodo y relegible por cuatro años más. De esa manera creemos que se fortalece lo que se habla de la democracia interna de los sindicatos, que la verdad, a la hora de la perpetuidad, a la hora de creer que se va a aproparse de un sindicato y tratarlo como si fuera una entidad propia, digamos, evidentemente estas cuestiones no se dan. Y de esa manera fortalecer la crisis de representatividad que hay entre representante y representado. Porque, indudablemente, después de tantos años, se personalizan una sola persona esta cuestión del sindicato y ya dejan de representar los intereses de los trabajadores y privilegian por ahí hasta las aspiraciones políticas, personales y hasta patrimoniales propiamente de ellos. Entonces, la idea es justamente, cuando se da esta alternancia a una democracia más directa, efectivamente hay una mejor representatividad entre ambos. Soledad, ¿por qué no se ha podido avanzar? Vos decías, ni siquiera en la Comisión de Trabajo. Ni siquiera, ni siquiera en la Comisión de Trabajo. ¿Cuál es la resistencia más grande con la que te has encontrado? Y la resistencia es un estatus quo que viene hace, imagínate que hay sindicalistas que hace más de 54 años que están al frente. Sí, claro. Entonces, evidentemente esto hay una resistencia de un sistema que viene transcurriendo su tiempo así y no se abre, digamos, la idea nuestra es empezar el debate. No creemos que nuestro proyecto sea la verdad revelada. Estamos abiertos hasta, hay 11 proyectos que tienden a la modificación de la ley de asociaciones sindicales en el 2015-2016. Cuatro piden la limitación de las elecciones e indefinidad. Entonces, hay una demanda de la sociedad que pide que el Congreso debata esto. Creemos que la composición de la Comisión de Trabajo del año pasado, en su mayoría había diputados de extracción gremial. Quizás que eso, bueno, ellos responden a sus actores y a lo mejor eso ha impedido que se ponga en este debate, como seguramente el tema de las minorías, el tema de la presentación de la declaración jurada de patrimoniales. Bueno, pública. Creo que estos son temas que hay que abordar. A ver, y si bien no avanzó, ¿quién te acompañaba? Me acompañaba, en su momento, en el 2014, nosotros, bueno, yo soy de la Unión Cívica Radical, lo presenté con diputados de mi partido. En el 2016, nos acompañaron la gente de la coalición cívica, del PRO y de la Unión Cívica Radical. ¿El justicialismo nada? El justicialismo no. En su momento... Probablemente por el gran contenido sindical que tiene. Lo que pasa es que, claro, el peronismo en su esencia sí tiene la cuestión allahigada del tema del gremialismo y lo cual se ha desvirtuado también en la Argentina, entendiendo que por ahí los sindicatos son el brazo militante de un partido, lo cual no tendría que ser así, porque los trabajadores son de ideologías, de todas las ideologías. Entonces, la verdad que creemos que hay una nueva varia, hay una nueva fracción de distintos peronismos en el Congreso que están más abiertos, a lo mejor, a trabajar, sobre todo, receptando la demanda que hoy la sociedad pide ante estos hechos de corrupción, de ilicitud, que deben ser totalmente repudiables y que tienen un denominador común. La mayoría de ellos tienen más de 30 años frente de sus sindicatos. Pero vaya que será difícil, que estamos hablando en estos días de un parate a lo que es el debate por la reforma laboral, porque el gobierno no cuenta con el apoyo, por lo menos del peronismo. Los sindicatos ya sabemos que no, pero, digamos, le costaría mucho llegar a un acuerdo y como quiere evitarse problemas como los que tuvo en diciembre, pero con la reforma provisional sí pudo avanzar más allá de todo lo que le costó, ¿no? Porque digo, un costo político en relación a eso. Tengo la confianza de que las crisis son oportunidades y hoy el sector sindical está transcurriendo una crisis desde legitimación hacia la sociedad y debe volver a restituir esos vínculos. Es la oportunidad que ellos tienen, discutir en el Congreso o bien tomar el compromiso de decirles a sus afiliados, a sus socios, que pueden tomar esta idea de hacerlo, esta autoregulación a través de sus estatutos. Y creo que es el momento que la sociedad está esperando, así como lo espera de la clase dirigente política, que también avanzamos hace unos años atrás con la limitación en las intendencias de Buenos Aires, de Córdoba. Es una demanda a un sector que maneja mucho poder político y mucho poder económico, que se le pida estas limitaciones y estos mecanismos que den más transparencia y más credibilidad a la sociedad. Es el momento. Seguramente vamos a estar buscándolo porque no tenemos mayoría, vamos a buscar el diálogo, los puentes para tener ese consenso. ¿El cambio de viento judicial ayuda? Sí. Hoy que los sindicalistas tengan... Hablé, creo que mencioné cuatro o cinco. Bienvenido sea que la justicia actúe y haga su trabajo como corresponde y nos visibilice algunas cuestiones que estaban ocultas. Y creo que eso pone justamente en crisis a este sector ante la sociedad, pero veremos, tenemos que reaccionar ante esas demandas de la sociedad, por eso creo que es una oportunidad. Y creo que también ayuda el concepto político, económico que también la sociedad... Esto se quiso intentar en el año 88, quizás también, pero era volver recién a la democracia, había otras demandas. Hoy la Argentina optó como sistema político y de forma de gobierno la democracia, no hay vuelta atrás y seguramente los debates son estos que se vienen ahora. ¿Crees que se va a poder avanzar este año en este sentido? Yo tengo confianza y vamos, desde nuestro lugar siempre estamos abiertos a buscar consensos, porque vuelvo a repetir, no tenemos la mayoría y esto también hace que podamos enriquecer las leyes o los proyectos se presenten. Y lo fundamental del proyecto de ustedes, que es la limitación en el tiempo, vos hablabas de cada uno de, digamos, lo que cada sindicato le permite al hombre que está al frente del sindicato, pero que es limitarlos en el tiempo, que no pueda haber una reelección indefi... ¿Cuál es el núcleo central? Sí, es modificar el artículo 17 de la ley 23.551, estableciendo cuatro años de elecciones en la administración del sindicato y elegibles por cuatro años más. Y allí... Nada más. Nada más. Y que no pueden volver. No, en realidad no pueden volver con, digamos, siempre que tenga un periodo, digamos, sin estar dentro de sus funciones, como generalmente, uno no puede impedirle, porque eso tampoco sería, digamos, legal el impedimento a su postulación. O sea, cuatro años con opción a ocho. Pero sí tiene que dejar un espacio... Exacto. Dejar un espacio para otro y volver, como pasa en la Constitución, digamos. De la misma manera. Y pasarle el poder padre a hijo. En realidad, este proyecto no lo contempla, pero sí podríamos estar estableciéndolo también como una limitación. Porque me parece que en algunos lugares, en algunas cuestiones, ha sucedido que... Por eso, nosotros lo que deseamos, abogamos, es que la Comisión de Trabajo dé la oportunidad de incorporarlo en el orden del día, abrir todos los proyectos que tenemos y hacer una ley que realmente sea mucho más superadora con todas estas cuestiones que se pueden agregar. Claro. Y que seguramente muchos colegas lo han presentado también, ¿no? Bueno, ojalá que pueda avanzar en principio en la comisión que corresponde y después que su tratamiento pueda llegar a darse en el recinto. ¿En Córdoba tienen palmeras o no tienen palmeras en la provincia? No, no hay mucha palmeras. No hay provincia de palmeras. No hay provincia de palmeras. ¿Me llamó la atención estos 235 mil pesos que pagamos todos por una palmera? La verdad que sí. ¡Qué bárbaro! Hay que buscar precios. ¿No escucharon nunca a Lilita? Ah, Lilita. Se me confundió. Alita de la Sarig, gracias, Tommy. Alita de la... Caminen, señores, caminen antes de pagar una palmera ese dinero. Gracias, Soledad, por haber venido. Tommy, estamos contigo. Vamos a estar hablando ahora, atención, de las dietas de verano. ¿Cuándo son efectivas? ¿Cuándo no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Qué es mejor? ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de ponernos en línea y querer mostrar el traje de baño? ¿Qué? ¿Qué?